Hola, soy Elena Jara y esto es Como el mar para Kimo Acoustic. Ay, algo que me dice que hoy voy a volar. Y si arde, como yo, no lo apagues. Y si vuela, no va a caer. Y no, no me digas que yo no supe amarte, mi amor. Mi piel se humedece como el mar. Mi piel se humedece como el mar. Me está diciendo algo. Y yo, escucho el subir y bajar. Y ahí me amazco en su olor. Yo siempre supe que crecía en el mar. Mis ojos lloran por la sal, que no pude atrapar ni su calor. La, 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 la. Oh, oh, oh. Ay, algo que me dices que hoy voy a volar y si antes Como yo, no lo apagé Y si vuela No va a caer Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah